¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar el video no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Así es que comenzamos. Chalá quiere quitarse la etiqueta de problemático en el Toluca. Con la premisa de que no es un jugador problemático y viene a aportarle cosas positivas al Toluca, pisó suelo a seca el ecuatoriano Aníbal Chalá. Con aspectos serios señaló que llega a un equipo grande y a una liga muy fuerte. El defensa de 23 años se mostró contento por haberse comprometido con los Diablos Rojos, a donde llega comprado y con un contrato por 3 años. Mi mente es venir acá, ganarme un puesto, hacer las cosas bien y ganarme un lugar en la selección ecuatoriana, expresó él. Asimismo dijo que todavía no ha platicado con el técnico Ricardo Lavolpe, pero que sabe por referencia que es un técnico positivo, al que le gusta trabajar y hacer las cosas bien, por lo que no tiene ninguna duda de que se adaptará sin mayores contratiempos a su estilo de juego y de trabajo. Al referirse a la afición escarlata, afirmó que quieren que le tenga confianza. Yo vengo acá a trabajar, a dar lo mejor de mí y a hacer cosas de forma positiva. Sobre su tilda de jugador problemático, pues tenía contrato con F. Dallas hasta 2020, pero últimamente venía desempeñándose en la liga de Quito, que no se decidió a ejercer la opción de compra para que Toluca entrara al quite por sus servicios. Fue breve en su explicación. Tenía problemas propios, pero se resolvió de la mejor manera y ahora estoy acá nada más pensando en Toluca, aseguró el jugador. Chalá manifestó que esta es una nueva oportunidad y en estos seis meses que empiece acá tengo que demostrarlo y lo voy a hacer. El jugador, quien dijo llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas, emprendió su viaje por carretera a Toluca acompañado por una comitiva mexiquense. Se informó que casi de manera inmediata se someterá a los exámenes médicos de rigor y posteriormente estaría poniendo su firma en el contrato. Al parecer, los Diablos Rojos de Toluca buscarán defensas centrales, tras la baja de los zagueros Santiago García Argentino y Osvaldo González, chileno, quienes no realizaron el viaje a Acapulco con el resto del plantel, al no entrar en los planes de Ricardo La Volpe. Otros que tampoco hicieron el traslado con la escuadra escarlata son Pablo Barrientos y Luis Ángel Cuic Mendoza. La directiva no ha anunciado ninguna salida hasta el momento, aunque éstas seguirán revelando con la trayectoria de los días y en particular en el marco de la Semana del Fútbol en Cancún. En el caso de Adrián Mora, fuentes allegadas a los escarlatas señalaron a ESPN Digital que no es un hecho subaja, ya que este caso y varios otros en el plantel se definirán durante la pretemporada del conjunto en Acapulco, que será aprovechada por el estratega argentino para observar a todos los jugadores. Cabe señalar que la filial de la segunda división de los mexiquenses desaparece, en adelante ya solo será un equipo formativo y no de ascenso. De ahí que el alto mando escarlata haya considerado que no tenía ningún caso mantenerse en la competencia. Es por esto que la golpe llevó al puerto guerrerense a una buena cantidad de jóvenes, emanados no solo de la filial, sino también de la sub-20. Se dice que el bigotón busca afanosamente jugadores para cubrir la defensa central, pero ya tiene captados a cuatro jóvenes en esta posición, y si alguno le llena el ojo, se la podría jugar con ellos en la apertura 2019. Además, viajó Chalá a Acapulco. Mientras Luis Hernández, proveniente del NECAC, saleza trabajando con el equipo, el ecuatoriano Aníbal Chalá viajó este domingo a Acapulco para sumarse a los entrenamientos de los choriceros. El jugador se sometió a los exámenes médicos y físicos obligatorios. Casi tan pronto arribó a México, los hizo en Toluca y los exentó sin mayores problemas. Además, se informó también que ya estampó su firma por tres años, seis torneos cortos con los escarlatas. Los toluqueños se trasladaron el pasado viernes a la paradisíaca ciudad guerrerense para realizar sus labores de playa, bajo las órdenes del Timonel Argentino. Francisco Zúñiga ya se encuentra en Calcún junto con Jaime de León para estar presentes en la Semana del Fútbol. Van con la idea de hacerse con algunas negociaciones por refuerzos con sus homólogos de la liga. Otra posible baja sería la de Leonel López, que sería sondeado por el Club América. Las águilas ya se habrían acercado a Toluca para conocer la situación del mediocampista. A Edson Álvarez lo han venido siguiendo varios equipos de Europa desde el año pasado. Es por eso que en América ya buscan a un futbolista mexicano que pudiera ser su sustituto. Leonel López del Toluca sería quien la directiva azul crema tendría en la mira. Según información de Récord, el futbolista de 25 años formado en León ha estado en dos etapas con los Diablos. Sin embargo, su posición volante mixto ha sido cubierta con William Da Silva y Federico Mancuello. Las águilas pensaban llevarse al futbolista en un intercambio por Luis Reyes. Sin embargo, los mexiquenses ya reforzaron su banda izquierda con el ecuatoriano Aníbal Chalá. Así que el equipo de Coapa deberá buscar otro trato.